Hola chicas, muy buen día, hoy vamos a hacer las tres leches de nuestro pastel. Ya tengo lo que vamos a impactar de las tres leches, es media crema, lechera, carnation y yo utilizo un poquito también de leche normal, leche de galón, de entera, de la lactosa de la costa de cruces, un poquito de vainilla, también para el sabor, en el tosón colocamos las cremas y y y y y y yo creo que lo equivalente a la pita de la lechera de leche y 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